¡Hey! ¡Hola, hola! ¡Ya estamos al aire! ¡Hola, hola mis queridos nietos de YouTube! ¡Bienvenidos a Cocinando con Laure! Ya estamos cerca de Semana Santa y seguimos compartiendo estas recetas de cuaresma. Esta es una más, pero esta es algo diferente. Tal vez en otros lugares no puedan encontrar el pescado seco, pero pues tenemos los ricos charales. Vamos a preparar con un rico sabor, como si fuera un pescado seco. Y sobre todo, acomodándote a tu presupuesto. Y así es como les va a quedar su comida. Pero por supuesto, les seguiré explicando paso a paso y vamos a darle sabor a la comida. Bueno, pues fuimos a traer 20 pesos de charales. Pero miren, a mí me gustan estos sin sal, pero miren los más grandes y que están así todos feitos. Miren, se les limpia, se les quita, porque como luego vienen costalados, miren, unos ya están porcos, ya están negritos. Esos se los vamos quitando. Sí, se les revisa para que no vayan estas cosas dentro de nuestra comida. Luego vienen basuritas. Pero estos, miren, por ejemplo, yo se los quito su cabecita, como que está negrito. Le cortamos, le abrimos su pancita y le quitamos eso negrito que tiene. Miren, se lo quitamos, le quitamos su costillita. Miren, bien que salió su costillita. Estos negritos se los quitamos bien para que no nos sepa mal la comida. Sí, miren, ya está listo. Ahora los vamos a lavar para poderlos preparar. Bueno, vamos a lavarlos. Los lavarlos porque luego no son costalados y pues quieran. Ponen, pues los lavarlos bien. Bueno, primero vamos a batir nuestro huevo. Vamos a batir nomás dos huevos porque es poquito, no es mucho. Para esto no se necesita mucho. Puede uno comer bien y no necesita uno muchas cosas. Vamos a escurrir, solamente dos huevitas y ahora no es así. Bueno, pues vamos a batir bien el huevo. Bueno, vamos a ponerle. Y a el amarillo, que va hasta el suelo. Ahora aquí le vamos a poner un poco de sal. Porque estos son sin sal. Le ponemos un poquitito de sal. Para que también tenga sal. Le vamos a poner harina. Harina de trigo. Le ponemos bien. Lo bañamos bien. Como estaban húmedos, tienen que agarrar. Le ponemos un poquitito de sal. Y ahora le ponemos el huevo. Y ahora le ponemos un poquitito de sal. Le batimos bien. Bueno, vamos a, mientras la cazuela de niña se empieza a calentar, vamos a ponerle el aceite Mientras se calienta el aceite, vamos a picar medio ajito Vamos a picarlo muy bien Vamos a ponerle como un cuarquito de cebolla, vamos a irle cortando poco a poco, tiras finitas Les hago así porque se tiene que extender para que no estén muy gruesos ote si adentro tengan harina y huevo sin cocerse, los huesos así como que los apancholamos bien Ahora vamos a empezar a sacar, así quedan nuestras tortitas Miren, vamos a, ya picamos nuestro ajo, nuestra cebolla, nuestros chiles Entonces, vamos a ponerle, un ajo, un azahol y un puchillo Vamos a ponerle cebolla allí Y ahora vamos a picar nuestro chitomate Si, porque si no se sazona la cebolla no suelta su olor Entonces, por eso vamos a picar nuestro chitomate Miren, ya empieza a cambiar de color la cebolla Se ve que tiene que estar muy bien coloradita Orqu идеales... Se ve, muy bien, vale, tan Sol alpis Bueno, ahora ya al limpieza le vamos a echar agua para que empiece a sazonarse bien, ponemos media cucharadita de sal para que tenga sabor a las verduras, ahora dejamos que se sazone, que empiece a hervir y ya le soltamos las tortillas bueno miren ya va a empezar a hervir, ya se los vamos a poner para que se remojen bien se andan escapando todavía los pescados, todavía se quieren echar a comer, pero no, ya los vamos a poner aquí lo ponemos para que hierva, porque también están un poco quiesecitos, pues que hierva bueno ya lo dejamos hervir muy bien, ya están bien cocidos, ahora vamos a servirnos bueno mis queridos nietos, miren ya hirvió bien, ya vemos que ya están blanditos los pescaditos y listos para comerse, nada más que vamos a tener un poco de cuidado porque está hirviendo y mis queridos nietos, buen provecho y miren ha quedado delicioso, y con decirles que esta comida de pescado seco la verdad es una de mis favoritos y la verdad no puedo dejar de comer esta rica comida y por supuesto les deseo mucho éxito cuando preparen ustedes su rico pescado seco y si tienen dudas déjenmelo en la caja de comentarios mis queridos nietos, hemos llegado al final de este video como pudieron ver esta comida se parece mucho al pescado seco, pero no más son charales y claro como pudieron ver solamente acompañado con sus verduritas y ay cada vez que me acuerdo se me hace agua a la boca jajajaja y no se te olvide compartir este video para que cada día nuestros videos y cocinando con laurel nuestra familia se haga más grande y por supuesto que no se te olvide suscribirte a mi canal y aquí arriba te dejo un video en donde puedes hacer una torta de haba pero sin haba y verán que se van a sorprender y saludos mis queridos nietos